¿Veis a la pared? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hubo? Este ya no tiene por acá. Este globo es un homenaje para todas las personas que se nos han adelantado en el camino, especialmente para la gente que ha venido por esta pandemia. Este globo ha dedicado para mi primo, para mis amigos, para mis vecinos, para ti Justi, para ti Ernesto, el señor Jerónimo, y todas las personas y conocidos que nos han ido en este mundo. Les enviamos este globo con la luz que los guiará a su camino hacia el cielo. ¿Estamos saliendo al aire? No, después de hacer aire, después de hacer aire, después de hacer aire. ¿Arriba, eh? No, se sacó el almacenamiento de este. Justo cuando ya... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, me respaldo.